Hace mucho tiempo no me pasaba de estar esperando un disco. Hace mucho tiempo, que salga un disco, que venga un material. El disco se llama Cabildo y Juramento, pertenece a Conociendo Rusia. Estamos acá, conociendo con Mateo Zucatovich. ¿Cómo andás? Bien vos, Dani. Un placer, siempre felicitaciones, loco. Gracias, muchachos. La verdad. Gracias. ¿Contento? Sí, muy, muy, muy contento, sí. Sí, es como ya hace un par de meses que el disco estaba terminado. Ya son muchos meses de tener las canciones en la cabeza, en los auriculares, compartirlas con íntimos, pero ya hay un momento donde necesitas largar todo. Y nada, muy contento principalmente por eso, por haberlo ya lanzado y por el cariño y la aceptación. Todo el mundo me está tirando mucha buena onda con las canciones y nada, me devuelven muchísimo. Lo que pasa es que es muy loco a veces que estos dos universos estén en el mismo plano. Bueno, que esperes que algo salga y que esté bueno y que esté bueno. Esas dos cosas, que la espera valga la pena, a eso me refiero, que supongo es lo que te debe volver en parte de lo que es este laburo. ¿Cómo es durante estos meses tararear canciones que la gente no escuchó todavía? Debe ser muy loco eso, que las conoces vos, que las vas cantando vos, pero que el otro todavía no lo escuchó. Sí, y te enamorás de las canciones, después las odiás, después te volvés a enamorar, después las volvés a odiar, hasta que en un momento ya, no sé, entre todo ese mix de amor y odio, te alineás para aceptar lo que haces, disfrutarlo y defenderlo. Te sorprende que haya gente, digo, con el, no empezaste ayer a hacer música, pero digo, como Conociendo Rusia es un proyecto joven y es un proyecto nuevo, que haya tanta gente esperando, por ejemplo, ese material te debe haber llegado, digo, que querían las canciones, que querían más canciones, que querían escucharlo, uno supongo está preparado para eso, pero es un lindo mimo, supongo también, ¿no? Sí, sí, y también creo que yo tenía, yo creo que era el primero en necesitar este disco, porque tenía muchas ganas de hacer un disco, y porque el otro estuvo bueno, lo disfruté un montón, pasaron muchas cosas con ese disco y al toque dijo, bueno, y ahora a ver qué pasa, che, yo quiero de nuevo, ¿viste? Quiero otra vez, volver a hacer un disco y ver qué pasa, como ese juego de empezar algo nuevo, trabajarlo y después largarlo, y es el, creo que es lo que más me divierte hacer, y ya tengo ganas de volver a empezar. Sentí que te refleja más este, o el anterior te refleja de la misma manera, o refleja otro Mateo, este álbum. Creo que los dos de misma manera, en distintos momentos, con distinta madurez para trabajar, pero sí, los dos me identifican un montón. Bueno, aclaro a aquellos que no son de Buenos Aires, o que no son de la ciudad de Buenos Aires, que Cabildo y Juramento es una esquina del barrio de Oblegrano, que históricamente ha sido una especie de emergente cultural muy grande, durante la década del 80 había una galería que se llamaba Churuba, donde uno, yo lo hacía, que vivía en el conurbano, me tomaba un viaje de dos bondis para llegar ahí, y que te grabaran discos de Yes, de U2, y te los pasaban de un vinilo a un cassette, y después me volví a una hora y media a mi casa, muy feliz, donde había una movida cultural, que por ahí, en otra parte de Buenos Aires no existía, y ahí en Cabildo y Juramento sí la encontrabas. ¿Cómo es el vínculo? Digo, para ese lugar puntual, que insisto, para aquel que no es de Buenos Aires o de la ciudad de Buenos Aires, hay mucha gente que nos ve en diferentes lugares de Argentina, por ahí no va a entender ese peso tan fuerte, pero ¿cómo lo ha sido para vos, ese conclave? Sí, tiene un poco, yo iba a la primaria a cinco cuadras de Cabildo y Juramento, y a la secundaria también muy cerca, era un punto de encuentro entre amigos, y también, bueno, las galerías fueron cambiando, ¿no? Cuando yo era chico y ahora todavía hay otra galería que se llama Recamier, y íbamos mucho a pasear, a bajar las escaleras y a aparecer por la otra cuadra, a mirar guitarras, a hacerme un tatuaje, mi primer tatuaje me lo hice ahí, y entonces es un poco un lugar que a mí me significa, me genera, siempre que paso por ahí, hay una sensación que tengo de recuerdos de, en todas esas esquinas algo pasó y seguirá pasando. Bueno, igual sos geográfico para algunas cosas, digo, desde algo de Atlanta que es casi invisible al oído, hasta Barracas, digo, hasta Cabildo y Juramentos, digo, tenés un músculo geográfico, Rusia, claro. Sí, sí, sí. Me pasa algo con los lugares. Bueno, igual si te sigue pasando y te sale así, seguí, es decir, no toques nada. ¿Hoy vas a tocar mucho del disco acá? Vamos a tocar tres temas del disco, dos que ya estamos haciendo, que quiero que me llames y cosas para decirte, y hoy vamos a estrenar Cabildo y Juramento. Ah, qué lindo, entonces. Bueno, te vamos a ir a ver acá con el equipo de Bordery que estamos esperando el show también. Buenísimo. Matío, gracias, un placer, loco, no te quiero joder mucho, sé que tiene que tocar en un ratito, va a ser a las 8. A las 8. A las 8 en el escenario principal donde ahora está Bambi. Te agradezco, en serio. No, a ustedes, muchas gracias. Mientras nosotros vamos al escenario principal para ver cómo sigue el show de Bambi acá en Ciudad Emergente, día 3.